¿Qué es la necesidad de la arquitectura? ¿Qué es la necesidad de la arquitectura? Entonces, también me gustaría saludar a mis equipos que están en Málaga y que están en Berlín. Entonces, lo primero es presentarme un poquito. A ver, directo. Ahora se la he ido. Un momento. Bueno, yo trabajo en Accenture Technology. Después de tantos años trabajando, el tema de los roles y los títulos deja de tener mucho sentido. Pero sí lo que me gustaría es que os quedara con la idea de que tengo un poquito de experiencia para compartir, sobre todo por la cantidad de años que llevo ya trabajando. Entonces, en España, en España, en ATC, en todos los centros que hay dentro de la Accenture, pues soy responsable de lo que es la arquitectura de Frontend y también responsable a nivel de desarrollo de Frontend y Full Stack. Un poco como contexto y nada más. Entonces, aparte, no sé si me están viendo mis compañeros, mis mentores, Jorge y Julio Palma, que son arquitectos senior y que en los últimos años me han guiado dentro de lo que es la metodología de arquitectura en todo el mundo, en todo tipo de soluciones y software. Pues, por así decirlo, son para mí mis profesores y a mi equipo que está en Málaga de arquitectura y de Vox. Entonces, de nuevo olvidaros de temas de nombres, títulos y demás. Yo, durante muchísimos años, lo que he sido, he sido un desarrollador, muchísimas tecnologías y para mí lo más fundamental es, pues también, aparte de las tecnologías y los lenguajes, pues el tipo de proyectos en los que he trabajado. Entonces, eso como introducción. Simplemente tengo un poquito de experiencia para compartirla. Entonces, el tema y el título de esta presentación es ¿Por qué la arquitectura front-end? Si lo necesitamos o no lo necesitamos. Entonces, lo que me gustaría es, primero, plantear, pues, cuando yo entro en un proyecto nuevo, normalmente suele ser porque hay un fuego y porque el front-end está como se suele hacer las aplicaciones front-end. Hay una serie de comentarios que son bastante comunes. Algunos son bastante dolorosos, otros son, pues, bastante realistas. Y la primera pregunta sería, pues, el tema de las tecnologías front-end, que no son tan fuertes o tan avanzadas como las del back-end. Hay aquí, si podéis decirme, ¿quiénes aquí os consideráis que sois del mundo front-end? Pues eso está bien, seamos mayoría. ¿Por qué? Me voy a meter un poquito con la parte del back-end. ¿Y de back-end quiénes sois? Bueno, bueno, me moderaré un poquito. ¿Vale? Entonces, un comentario típico de mis compañeros que trabajan exclusivamente en la arquitectura back-end. Yo vengo del mundo del back-end. Entonces, pues, el front-end es solamente una cajita pequeña en el sistema, en todos esos diagramas tan maravillosos que se hacen de componentes, de arquetipos y mil historias. Otro comentario más. Javascript es una pesadilla. Sí, sí, es una pesadilla. Nos da una capacidad de hacer las cosas de mil formas distintas y lo más fácil es siempre, casi siempre, no es la mejor opción. Esta es la mejor de todas. En el equipo de arquitectura y de DevOps en el que yo estoy, el 99% de la gente son del mundo Java. Por lo que, bueno, yo represento al mundo front-end Javascript. Imaginaros, pues, la descompensación de 99.1. Bueno, pues, esto de Java es a Javascript, lo que es jamón es a hamster. El juego de las palabras está hecho en inglés. Pero luego también tenemos otra gente, pues, que opina. Pues, que Javascript es como Java lo que es a un funeral. ¿Vale? Y aquí vengo yo ya con la polémica y es que Javascript toma viento para la vida a TypeScript. ¿Vale? Muy opinionado. ¿De aquí quién prefiere TypeScript antes que Javascript? ¡Oh, perfecto! Ya está. Ya no tengo más que decir. Simplemente enseñaré la parte de atrás de mi portátil donde se ve, pues, una historia contada. ¿Vale? Hay muchas razones detrás de mi preferencia de a TypeScript. Aunque como tenemos, esta presentación es más larga y tenemos poco tiempo, simplemente es decir, pues, que es más fácil la transición de Java, de C Sharp, Javascript, que tiene que tirar directamente TypeScript, es más difícil hacer las cosas mal, se puede hacer mal perfectamente, y sobre todo porque tenemos que trabajar con personas de distintos niveles de conocimiento, gente experta, gente inexperta. Entonces, con Javascript, cada uno su bola. Con TypeScript, bueno, un poquito más restringido. Y eso ayuda un poquito. Se van poniendo distintas piezas y al final, pues, realmente mi preferencia es por esos motivos fundamentales. Ahora un poquito de storytelling. Lo quiero poner simplemente como un ejemplo un poco absurdo de una situación real que me pasó, pues, hace nueve años, más o menos, cuando en una de las aplicaciones móviles estaban arrancando. Android ni siquiera existía, creo. Y para mí, pues, es por poner un ejemplo de lo absurdo que puede llegar a ser la justificación de que en el frontend no hay que hacer absolutamente nada más que te pones a programar y terminas, y punto. ¿Vale? Entonces, el R. Un GZ de proyectos, a la antigua, que era yo, ¿vale? En la presentación de una aplicación móvil en el año 2010, creo que estaba el iOS 3.0, algo así creo recordado, Android, versión beta, y el villano, como buena historia. Entonces, pues, que al final era una persona muy, 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 muy experta en el mundo de aplicaciones mainframe y relacionadas con el tema de la banca. ¿Vale? Entonces, el resultado de esa historia que voy a contar ahora es esta. Yo cuando terminé la reunión tuve que llamar a mi jefe y decirle, pues, que consideraban que el mundo de aplicaciones móviles era un cachondeo, eso no servía para nada, hablamos del 2010, y que lo hiciéramos en Cobol. Porque programar en Cobol es un arte. Con este tema yo quiero volver después, porque a día de hoy muchísimas personas siguen considerando que programar, que solamente una parte muy pequeñita de lo que es de ser un desarrollador, pues, es un arte. Entonces, antes de empezar con este punto, esa historia, hago mi presentación, indico cuáles son todos los beneficios que puede tener el banco en esos momentos, todo el mundo quería tener presencia en la App Store, tener ahí presencia, pues, te daba un poco más. La idea es, sí, caló, para aceptarnos nuestra presentación, pero el problema es que en el momento en el que dijimos, bueno, pues, aquí tienes una demo con un iPhone 3G en una pantalla de 3,5, el señor Mopongo, es el adjetivo que le pusimos, también llamado Linosaurio, empezó a hacer su característico Meopongo, con un puñetazo en la mesa, literalmente, Meopongo. Eso es una chorrada, eso no vale para nada. En una pantalla tan pequeña, ¿para qué me pones un plan de gestión, un plan de análisis, metodología waterfall de aquella época, análisis, diseño técnico, requisitos funcionales, no funcionales y demás? Si se va a ver una pantalla de 3,5, entonces, ese era su razonamiento para rechazar el proyecto, lo rechazaron, porque no estaba hecho un COBOL, entonces, pelín absurdo. Lo quiero simplemente usar como ejemplo, porque más adelante contaré otro, pero para mí es que es fundamental el que el frontend, por muy pequeñito que sea la vista que se va a ver, eso también tiene un gran trabajo por detrás. Vamos un poquito también a comparar el mundo del backend con el mundo del frontend, muy rápidamente, la historia del backend. A día de hoy, estamos con el tema de que hemos avanzado muchísimo en las tecnologías de backend, desde el mundo monolítico, de hace ya 15 o 20 años, a lo que son los servicios containerizados, Docker y todas estas historias chulas. Y el tema de los microservicios, eso ya es el no va más. Entonces, a día de hoy, pues, tenemos la función en lambda, event drive en microservicios y demás. Monolitos, minilitos, microservicios, reactive microservicios y function base microservicios. Simplemente es para que se vea todo lo que se ha evolucionado en los últimos 15 o 20 años en el mundo del backend, que ha sido impresionante. A día de hoy, pues, las herramientas que hay de backend son bastante sólidas, siguen evolucionando, siguen continuándose y por todos lados está el tema de Java. Aquí ya no hablo de temas de .NET, para que el lunes no directamente me ataquen, pero Java es el rey en este mundo, con todas las tecnologías que están relacionadas. Y ahora, ¿qué ha pasado en el frontend? Bueno, comenzamos con la típica página web, estática, esa que era en negro, brillante, con el blink, haciendo así y haciendo daño a los ojos. A día de hoy, tenemos aplicaciones empresariales muy, muy complejas. Entonces, bueno, su historia es, pues, páginas estáticas, que no tenía nada más. Salió el tema de ECMAS Script, que es el estándar de Javascript. Entonces, ya teníamos una paginita web, esa típica que si una empresa o una persona que empieza a trabajar en el mundo profesional, que te la quiere vender por 20.000 pesetas al videoclub del barrio, parece que esto lo ha hecho todo el mundo, la aplicación para el videoclub del barrio, y luego dice, no, mi vecino me lo hace por 5.000. Bueno, pues, eso es lo típico en aquella época que teníamos. A día de hoy, también tenemos, pues, sigue existiendo el tema de ASP y JSP para server-side rendering. Y, bueno, lo más importante son las SPR, single-place application, y lo que son las progressive web applications. La complejidad ha crecido muchísimo, desde una página totalmente estática. Al mismo ritmo a que ha crecido la complejidad en el backend. Y ahora lo que es el trending, esto de, uff, esta es la ola, vamos a apuntarnos a ese mundo, a ese tema de los micro frontends. Algo que todavía no está preparado para producción, pero que apunta bastante bien porque es llevarse el patrón de arquitectura de microservicios al mundo de frontends. Eso tiene su propia complejidad, pero ahora mismo todavía no estamos preparados para ello. Y, ¿qué pasa? Pues, por ver un poquito la evolución a nivel de, pues, los lenguajes que teníamos, teníamos el infierno de Javascript, salió LMS Script versión 6, ya por fin se podía decir, pues, que era un lenguaje un poco ya más serio, con menos posibilidades de hacerlo muy mal. O sea, que ya hemos tenido posibilidad de hacerlo mal. Y, pues, en el mundo de service hay rendering, inicialmente ASP, JSP y todas las demás. A día de hoy tenemos Angular Universal, NES, Gatsby para renderizado en servidor, tema SEO principalmente y cacheado. Y en el mundo de client-style rendering tenemos JQuery, AngularJS, React, Vue y lo chulo. Ya totalmente opinión personal. Tenemos Node, TypeScript, tenemos RxJS, tenemos Redux, todas las implementaciones del mismo patrón de diseño y tenemos Angular. Y Microfrontend. Aquí, entonces, hemos visto un poco una comparativa en el mundo de Frontend, mundo de Backend, cómo han evolucionado unos, cómo han evolucionado otros. Acordémonos un poquito de lo que comenté al principio de la gente que dice las herramientas, el mundo de Frontend no está tan evolucionado como el de Backend. Y recordando a mi equipo de arquitectura, pues, el hecho de usar las palabras Frontend y arquitectura es la misma frase, pues, como que les hace un stack overflow y se les para la máquina virtual, por así decirlo. Son amigos, hay confianza con ellos. Entonces, un poquito también ya comparativa directa. Vamos a comparar los lenguajes. JavaScript, TypeScript contra Java y C-Chart. Creo que está claro el vencedor, por lo menos en mi opinión. Frameworks, Angular, Framework, el ecosistema de la librería React, contra Spring Framework y ASP.NET Framework. También es poco difícil decir, ¿no? La parte de Frontend es mucho, infinitamente mejor. Si hablamos de gestión de datos en el mundo de Backend, pues, comparar bases de datos de archivo de disco, como SQLite y el index DB, pues, no se pueden comparar con otro tipo de bases de datos. MongoDB, SQL, PostgreSQL y todo lo demás. Y una característica exclusiva que no existe en el mundo de Backend, pues, es lo del cliente. ClientSight es lo principal. Luego de los browsers, Internet Explorer y todas esas versiones. Tu aplicación tiene que ser compatible con Internet Explorer 9. Anda, toma. El 11. Joder, es que hasta Microsoft dice que eso ya no es un navegador. Deja de usarlo. Pues, nada. SEO, responsive, experiencia de usuario, pero sobre todo el tema del ClientSight. Porque en el Backend nadie te viene y te dice, a mí este color no me gusta, me lo cambias. Entonces, a mí no me gusta eso aquí y lo quiero allá. Esto lo quiero más grande, esto más chico, esto me lo pongo al revés. Entonces, es una dinámica que no existe en el mundo de Backend. Por poner un poco las diferencias. ¿Vale? Y aquí, bueno, este es un diagrama que yo hice hace muchísimos años. Es un diagrama de clases y para lo que es un monolito del Backend hace unos cuantos años. Sin embargo, pues, es un diagrama muy chulo, está totalmente documentado. Es la hostia. ¿Cómo vamos a implementarlo? Microservicios. Eso ya es el nuevo más. Microservicios más y más, servicios Edge. Y es que lo pasa en bomba a día de hoy la gente de Backend. Y más, incluso más. ¿Vale? Bueno, y este es el Backend. ¿Bien? Nosotros tenemos que hacer una solución para resolver un problema a un cliente, que al final es una aplicación web. Y este es el diseño del Backend. Con toda su estructura de componentes, se llega desde arriba a alto nivel hasta el nivel más detallado. ¿Y dónde está el Frontend? Eso es el Frontend. Esa es la triste realidad en la mayoría de los proyectos, incluso a día de hoy. Por supuesto, no es la generalización total, pero es que realmente eso es lo que yo me encuentro cada vez que llega a un proyecto. ¿Por qué? Pues, es una página web, ¿no? Frontend es con suerte. Lo llaman la UI, la página, el navegador. Bueno, y también hay una aplicación empresarial. Puedes decidir que toda la lógica esté en el Backend. Es un caso de uso perfecto. Pero a lo mejor también está en el Frontend. Sigue siendo una cajita y ahí no le tenemos que dedicar ningún tipo de tiempo. Entonces, vamos a poner un ejemplo real. En este caso, pues, con Angular, porque lo considero dentro de las distintos frameworks que hay, uno bastante válido para muchísimos casos. Igual que React para otros casos y VJS para otros. Y hablando de Angular, bueno, la AI y Java, necesitamos una aplicación muy simple que acceda a un endpoint para obtener un listado de ítems. ¿Vale? ¿Cómo empezamos? Bueno, la API, con suerte, ya está hecha. Si no, deberíamos crearla. Es super Backend. Es perfecto. Está todo hecho con microservicios. Lo flipan ellos. ¿Vale? Entonces, ¿y ahora qué? El Frontend. Pues, empezamos. ¿Cómo lo llaman? Si acaso, el monolito. O sea, esa cosa que no se puede separar y que es imposible modificar y demás. Y el caso es que lo voy a dar a la razón. Bueno, pues tenemos una página que en el caso, pues, tenemos un componente de Angular que es visual. ¿Necesitamos hacer un servicio? Pues, ala, el componente directamente al servicio. Pero, bueno, ningún tipo de separación de responsabilidad, absolutamente nada. Y, por supuesto, el JSON que devuelve la URL, con suerte si es un servicio RESTful o si nos devuelve un XML, va directamente a un componente visual. No hay absolutamente nada ahí en medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mínimo cambio en esto. ¿Por qué? Pues, que suele pasar en la API, que cambia el JSON, ya no te funciona tu cual creación Frontend. Y sin tiempo para pensar. Aquí estará todo el tiempo dedicado al diseño y un 1% a programar en la parte de Frontend. Vamos a evolucionarlo un poquito. Ahora lo que pasa es que nos dice que tenemos que hacer más paginitas y empezamos a evolucionar ese prototipo que se supone que se desecha y que luego empieza de cero. Que se convierte al final en lo que pasa a la producción. Pues, ¿qué ha pasado? Pues, que cada componente, si a lo mejor tenemos más de un desarrollador, cada uno hace las cosas como sale de las narices. No tienen guía. Si es que cada uno lo hace como buenamente puede. Unos mejor, otros peor, unos tienen más experiencia, otros menos. Y ya empieza, pues, el tema. Si tengo que utilizar lo que ya había hecho en un componente para hacer de la URL, pues, lo copio, lo pego y lo uso en otro. Lo copio, lo pego y lo uso en otro. Esto es un caso típico. Entonces, modifica la API. Ya tengo que modificar tres componentes. ¿Hay un error de lógica en uno de ellos? Pues, lo tengo que modificar en los tres componentes. Con suerte, si te acuerdas que hubo un copy-paste por ahí. Más cositas. Ahora, pues, ya resulta, pues, que quieren más lógica, queremos pantalla. Es un caso típico, ¿no? Super mega backend. Tenemos una URL que la tenemos que convertir. Si os fijáis, la palabra monolito cada vez más grande. Tenemos nuestros tres componentes. Y ahora, pues, llega un desarrollador con un poco más experiencia en Angular. Y dice, oye, en Angular tenemos lo que son los servicios. Unas clases específicas. No tienen interfaz de usuario. ¿Por qué no lo usamos? Vale, pues, vamos a hacer un servicio que nos apunte al login. Porque es nuevo. Todo lo demás, no tengo tiempo para refactorizar, por supuesto, ni hacer absolutamente nada. Mejor que ni mire el código que hay dentro de los componentes. Pero sigue siendo un caso real. Y ahora, pues, lo típico. Ya el sistema sigue pidiendo más necesidad de funcionalidad. El ultra backend, el mega monolito. Y, pues, ya aquí empieza lo que es directamente las situaciones que nos solemos encontrar en una aplicación en la que la parte frontend, pues, no ha tenido arquitectura. Tenemos nuestros tres componentes accediendo al mismo endpoint. Tenemos el login service accediendo a la URL. Y ahora empiezan a decir, pues, esta información que me están mostrando aquí, yo la quiero resumir de allí. Ahora yo quiero un maestro detalle. Yo quiero un listado, lo selecciono y quiero obtener toda la información de detalle. Y es cuando ya, pues, empieza la locura, sobre todo porque los datos, ¿dónde están? Ah, están en este componente, pues, me lo traigo de ahí. ¿Los datos dónde están? Ah, están en login service. Pues, importo y declaro directamente una clase de tipo login service y lo reutilizo. Porque se encarga. Y así es donde empiezan ya todas las dependencias circulares en algunos casos. Y, bueno, con suerte esto ha llegado a funcionar. A fuerza de empezar a pasar lo canuto. Imaginaros, estos son tres páginas y un servicio. Una aplicación seria, de verdad, puede tener 200 componentes, puede tener muchísimos endpoints que acceder. Si no hay mucha suerte, pues, a lo mejor tienes que conectarte con distintos backends y tratar esa situación. Entonces, ¿esto realmente es mantenible y puede ser extensible? Yo, en mi opinión, es no. Y, bueno, pero, ¿qué es lo que pasa? Los que han desarrollado esto en el frontend es que han hecho lo que buenamente han podido. Nadie les ha dedicado tiempo o incluso en su rol o su perfil o su proyecto no existe una figura como viene de un diseñador técnico. Ya no hablemos de un arquitecto técnico. Entonces, la pregunta es, si el frontend, uy, me he hecho eco yo, si el frontend es caos, si es el caos, ¿vale? ¿Dónde creéis que necesitamos más capacidad de diseño, de pensar las cosas y de hacerlo bien? ¿En el mundo de frontend o en el mundo de superbacking? El cielo. Yo, para mí, lo tengo claro. Entonces, volvemos aquí a otro punto, ya que hemos visto las comparativas un poco de tecnologías y lo que sucede realmente, me gustaría contar también otro tema que se aplica ya a, no voy a hablar ya ni de frontend ni de backing, se aplica a cualquier parte de tecnología, el box, el caso es que el tema del desarrollo es arte. ¿Quién está de acuerdo? El desarrollo es arte y estáis de acuerdo. Uy, uy, uy. Vale. Pero solo eso, os lo pregunto porque, yo para mí no es arte, es ciencia, pero, de nuevo, es una opinión. Si decimos que es arte, yo para mí le falta algo, que lo vamos a ver un poco después. Yo para mí, independientemente de que mis roles de arquitectura, lo que siempre me ha gustado hacer y quiero seguir haciendo es desarrollar. En el caso que me fui de mi país a trabajar fuera, donde a un desarrollador se le consideraba lo máximo, no tenía aquí que estar en España y para ascender en esa escala de ficticia laboral, dejabas el desarrollo y te pasabas a la gestión. Entonces, el mundo de desarrollo para mí, como mínimo, es ciencia, lo que es el tema de programar. Y no estoy hablando de programar, sino estoy hablando de desarrollo de software, que es distinto para mí. Entonces, más cositas. ¿Conocéis quién es Margaret Hamilton? ¿Alguien la conoce? Eso es lo que pasa cuando hace 50 años, o 40 y tantos, una mujer sale con una idea trabajando en un mundo absolutamente de hombres y encima alguien, un hombre, se queda con la apropiación de la idea. ¿Sabéis de dónde viene esta foto? La conocéis ahora un poquito mejor. Esta mujer fue la responsable a nivel de programación, cuando la programación no era una ciencia, era algo que ni siquiera se consideraba algo sólido, en el que realmente la ciencia se consideraba el hardware. Antes el hardware era el rey. Estamos hablando de la época en la que el Apolo aterrizó en la luna. Entonces, esta mujer fue la primera que acuñó el término de ingeniería del software. Cuando lo dijo en una convención, no había ni una sola mujer, había 500 y pico hombres, todos se rieron de ella. Un año después, un hombre sacó ese concepto, entonces ya sí tenía sentido. El caso es que fue la primera que lo dijo, se ha ido haciendo justicia por lo largo del tiempo, sin embargo, pues es algo que está ahí. Entonces, para mí, lo que es el desarrollo del software, bueno, lo puede considerarte, me encanta, puedes aplicar tu capacidad, pero también es una ciencia. Entonces, con un poco de resumen, esta mujer pues es trabajar en el asamblador, imaginaros cómo debuguear eso ahí en los sistemas que tenían antes. Si ahora nos quejamos de que el debugue del Chrome no me da esta información o tengo que estar pintando cosas en consola, imaginaros hacer eso con la cabeza. Porque realmente la mayoría de las cosas se hacían programando con hardware, moviendo válvulas, moviendo cables, algunas cosas que estaban con lo que es con código fuente en ensamblado. Un poquito la parte seria la dejamos ahí, pero lo quiero recordar. Y como habéis visto un poquito también en mis presentaciones, el tema de niños y demás, pues a mí me gusta todo lo que es el mundo del ego. La habéis visto ya en algunas cuantas que lo he utilizado para demostraciones. Pues que es lo que hizo el ego el año pasado, pues hacerle un homenaje a esta mujer para reconocer cuál es su capacidad y todo lo demás. Y ahí tenemos a Margaret representado con el ego. Entonces, software engineering. Ella, nadie más, no voy a decir el nombre del que se apropió de ello. Que es ingeniería aplicada al desarrollo de software. ¿Y qué significa eso? También lo podemos aplicar al frontend, ¿verdad? Lo dejo ahí arriba como referencia. Entonces, cualquier desarrollo no es solamente temas de programar. Programar se puede poner a programar cualquiera. Algunos serán mejor, otros peores. Pero lo que es el desarrollo en sí incluye más cosas. Depuración, análisis, diseño técnico, muchísimas más cosas. Entonces, luego hablaré un poco del cubo ese que sale ahí el robot. Y es que, como cualquier otro desarrollo, cualquier otra ciencia en el frontend, ¿qué es lo que significa que sea una ingeniería? Pues que aplicamos métodos sistemáticos y con una metodología. No lo que se me ocurra y de la forma que se me ocurra y en el orden que se me ocurra. O que me exijan porque no hay tiempo. Aprovecharse siempre de que, bueno, está cover flow, ¿vale? Entonces, si sabéis que hay algo que se ha resuelto anteriormente, no intentéis inventar de nuevo la rueda. Existen lo que son las buenas prácticas, los patrones de diseño, patrones de arquitectura, los principios solid, que es lo que da el título a solid frontend. Bien, la definición de qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y qué es lo que tienen que cumplir. Hay que intentar tenerlo claro desde el principio. Eso puede saber todo, y más en el mundo de hoy que lo que es la metodología Agile, es la que impera o SAFE. El caso es que hay que intentar que nuestro software sea lo más resistente a algo que es perpetuo y siempre lo será. Que son los cambios mientras se está desarrollando, incluso cuando el producto se ha terminado. Nueva funcionalidad de nuevos cambios. El cambio es perenne dentro de un proyecto de software. Y el tema de saber qué es lo que tenemos que hacer para que luego nos digan, no, es que esto tiene que aguantar 20.000 usuarios. A mí no me han dicho nada, ¿y ahora cómo lo hago? Mi monolito no está preparado para escalado horizontal. Pues mete hierro, venga, te has tenido un montón de dinero más en escalado vertical. Y esto es fundamental, el no dejar las decisiones para el final. De nuevo, no es posible pensar en todos los casos que se pueden dar, pero sí es muy importante basarte las lecciones aprendidas, intentar investigar un poquito, todo eso pasa porque te den un poquito de tiempo para trabajar y para pensar antes de ponerte directamente a programar. Un momento con el de tiempo. Vale. Y el último punto, que por eso estoy aquí, es el tema de arquitectura en el mundo de fronteras. ¿De qué se trata la arquitectura? Pues al final es no solamente determinar algo, es determinar algo con calidad y con la suficiente robustez cumpliendo con todo lo que son los estándares, los requisitos, sistema de suerte y demás. Entonces, simplemente una pincelada sobre ese cubo es el método en que en Accentu nosotros entregamos los proyectos, teóricamente, en la mayoría de los casos. Entonces, la arquitectura, de nuevo, es algo acerca de lo que es la calidad. Y para nosotros, imaginaros que nos basamos en la experiencia de cientos y cientos de arquitectos en miles de proyectos durante muchísimos años. ¿Por qué tenemos que empezar desde cero cuando pensamos, vamos a hacer una aplicación front-end, una página web para un banco? Seguro que alguien ha hecho ya eso antes. Entonces, es fundamental, como mínimo, partir de una serie, lo podemos llamar incluso un checklist. Tema de seguridad, tema de escalado, tema de la selección del lenguaje que se va a utilizar, qué tecnología se va a utilizar. ¿Queremos realizar un cliente o un servidor? Todas esas cosas, si nos lo planteamos desde un principio, por eso lo antes posible hay que hacerlo, pues en vez de pensarlo tú por tu cuenta puedes tener más o menos experiencia, pero como mínimo parte de una metodología que te dice, pues mira estos 437 puntos. A lo mejor algunos de ellos son importantes para ti. Entonces, ese cubo que sale a la izquierda realmente son los tres pilares en los que se basa en el trabajo y yo aplico en el mundo de la arquitectura en front-end. Yo no trabajo solamente front-end, trabajo también en backend y bueno, en el mundo de cloud. Entonces, se tienen en cuenta muchísimos temas, los principios, patrones, capacidades y componentes. Pero no quiero llegar mucho más, pero llegué incluso a ese nivel de detalle. Así que también se aplica en el mundo de front-end. Existe otra metodología que fuera de Accenture pues es más conocida, que se llama la TOGAF de arquitectura y es que es otra metodología que te implica, te indica qué es lo que hay que ir haciendo. Es parte de la ingeniería del software. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra aplicación front-end? Pues el mismo que el objetivo de la arquitectura. Terminar una aplicación con calidad suficiente. ¿Y cómo? De nuevo, en existir, arquitectura. Los diseños, los principios de diseño básicos de SOLID y lo que son las métricas para validar que vamos cumpliendo con esa calidad. Entonces, estos son los puntos que he listado antes, pero en un diagrama que usamos nosotros bastante a nivel interno, a los que llamamos los cuatro jinetes del anti-apocalipsis. Y, bueno, hay tres, ¿no? Falta el cuarto. El cuarto ya es algo que en algunos sitios lo llaman soft skills. Para mí no lo es. Para mí es parte fundamental de lo que es hacer un proyecto en un equipo de trabajo y es precisamente el equipo. Sobre todo porque tú puedes hacer el mejor código del mundo en tu forma de ver y que sea el más potente y lo más chulo para ti, pero es que a lo mejor eso lo tienes que revisar tú mismo y vas a sufrirlo más adelante o lo tienen que modificar otras personas. Hay que trabajar en equipo y eso es uno de los puntos fundamentales que muchísimas veces se olvida. No solamente a temas de tecnología, arquitectura y todo lo demás. Y, bueno, el monolito de frontend. Ese es el dibujito antiguo que habíamos visto antes y ahora para mí es un planteamiento muy, muy, muy a alto nivel porque es un nivel de arquitectura en el que el caso es que se puede utilizar como un blueprint, como un listado de las cosas que yo tengo que tener en cuenta siempre en cualquier aplicación frontend. Otra cosa es que al llevarlo a una tecnología en concreto pierde la razón de ser los nombres y la agrupación, pero como mínimo los conceptos. Aquí tenemos el backend con su súper chula API hecha con microservicios y nosotros vamos a tener páginas, ¿verdad? Pues esas páginas nosotros las llevamos y las aislamos. Vamos a tener también lo que son los consumidores de la API o servicios intermedios. Tenemos nuestra clase o nuestro modelo de clases que va a servir para trasladar o transformar esos JSON a lo que nosotros realmente necesitamos. Típico caso, tiene que consumir tal servicio de tal empresa y la información del usuario son 80 campos. Yo solo le quiero mostrar el nombre de usuario y el correo electrónico. Pues, ¿por qué me voy a llevar yo ese mega JSON a un componente visual cuando me puedo crear una clase y solo me quedo con los datos que me importan? Y el otro JSON fue. Gestión del estado. Nada de eso de tener la información en 20 componentes repartidas y luego, ¿dónde está este dato? En ese componente, pues yo accedo directamente. La gestión del estado centralizada es uno de los puntos más importantes y también los que da más quebrada la cabeza. Cuando un proyecto es complejo y cuando se ha llegado tarde porque no se ha tenido tiempo para pensar. Gestión del error. La gestión del error es fundamental. Esto no es de, hay un error pantallazo con letras en rojo al usuario o que en la consola salga un montón de líneas en rojo cuando se produce algún error. No hay solamente errores de código, también hay errores de comunicación con el backend. Aunque el backend nunca falla porque es de estos microservicios, eso no pasa. Pero puedes que en ese momento tengas una aplicación móvil, hayas pasado de wifi a 3G o lo que sea, pero también hay errores de conectividad que se basan en la infraestructura. También hay errores que tú los quieres traducir porque son errores lógicos, pero es un error lógico a nivel de que un usuario ha hecho una cosa, ha intentado utilizar una cuenta que ya existe. Ese error hay que mostrárselo al usuario traducido. Es lo que se llama la transparencia al usuario. Si todos esos puntos los gestionas en un único componente, eso no son clases. Son, lo podemos llamar componentes. O sea, ahí dentro hay más cosas. Pues esos componentes de la gestión del error, te lo puedo hacer tan sencillo como que si quieres gestionar cualquier error de comunicación de todos los servicios, lo único que tienes que hacer es comunicarlo e implementar, heredar, utilizar inyección de dependencias, miles de opciones que hay ahí. Bueno, miles no, pero unas decenas sí que hay. El tema del enrutamiento es fundamental. O sea, y bueno, teniendo React con todas sus variantes de enrutamiento, teniendo Angular con su enrutamiento, pues no hacerlo. No hacer un router, pues ya directamente decir, mira, no lo he hecho porque no me da la gana. Y es un punto fundamental porque es un punto también de control para el tema de la seguridad, dar permisos, autenticación, autorización. Entonces, ¿en qué se parece este diagrama, ese diaphone? Si esto simplemente se tiene como vía cuando se empieza el proyecto, no creéis que os puede hacer la vida muchísimo más sencilla a nivel de desarrollo. Aunque paséis, no vayáis a utilizar Redux, por ejemplo, para gestión del estado, porque son cosas muy sencillas, ¿vale? Pero piensa por lo menos en el que los datos los vas a guardar en un único sitio. Y ya estás pensando, oye, ¿dónde lo guardo? ¿Será un JSON en el futuro que va a ser muy grande? No lo voy a guardar en una cookie, ¿no? Te hace pensar y te hace plantearte que todas estas cosas hay que tenerlas claras desde el principio. Como mínimo eso tiene que existir. Y para mí esto es arquitectura, es a muy alto nivel. Y luego, pues, ya llegas a lo que sería bajo nivel. Si tienes un arquitecto técnico o si tienes un diseñador técnico, pues ahí tenemos unos diagramas de clases. Pues aquí está viendo, pues esto son clases de Angular. Se habla, pues, el tema del enrutamiento, de notificaciones, de registro de eventos. Ese componente que habíamos hablado de gestión del error, pues, se convierte en una serie de clases. Son todos servicios en ese clases, porque no son clases visuales. Y, bueno, pues el tipado de los errores, para no mostrarle simplemente el error que nos escupa el backend, o para mostrar un mensaje amigable al usuario. Y, bueno, y más ejemplos al final de lo que es arquitectura aplicada en el mundo de Frontend. Entonces, para mí este es lo que, como mínimo, pensando en que hay que hacer algo de esto, te vas a acercar o alejar un poco de ese monolito que es inmanejable. Y ahora aquí viene el momento bueno, que es el de la venganza. No sé si me estáis viendo por allí en Málaga, ya lo vais a ver. Bueno, este es el superfrontend, ¿vale? En nuestra solución. ¿Dónde está el backend? Ahí. Hombre, eso no me vale a mí que me digan, bueno, bien, yo soy el arquitecto de la solución, yo trabajo en Frontend, backend, en Cloud. Mejor, si no lo haces en el Frontend, más delito tienes. Pero algunas veces hay proyectos los que exclusivamente, pues, como arquitecto trabajabas en el Frontend y ya está. El último proyecto en el que estoy es así. ¿Qué me he encontrado en la documentación hace dos semanas? Esto. No, me he encontrado justo lo contrario. Un superdiseño de backend, perfecto, escalable, maravilloso, microservicios, todo lo demás. Java, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Pues, que para ellos el Frontend era esa cajita y ya está. Y es que precisamente por eso he tenido que ir a ese proyecto. Porque tres meses después el Frontend sigue siendo esa cajita y es un caos. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cinco minutos? Vale. Ya por poner un ejemplo de, vale, todo esto es muy jiji, jaja, ¿y ahora qué hago? Pues, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a los principios sólid justo después de que terminemos aquí, después de comer, hay una charla que me ha encantado por lo menos ver el título. Yo iré a ella para decir, eh, en la que habla de aplicar los principios sólid a programación con TypeScript. Si queréis un ejemplo ya con código de qué es esto. Esto, sí, los patrones de diseño, muy bonito, yo me sé este, este y este, pero no me aplico nunca. Responsabilidad única. Si tú tienes una cosa que solamente hace una cosa, será más difícil de que tenga que cambiar cuando esa clase hace 27 cosas. Imaginaros, se llaman las clases Dios, en la que, por ejemplo, clase usuario. O la clase usuario tiene los datos del usuario, se conecta al endpoint de los usuarios, me guarda el toque, me valida el toque, me revalida el toque, me guarda en disco, me guarda la sesión, se encarga de esto y de lo otro. Esas son las clases Dios. Ahora, ¿se modifica el endpoint del usuario? Hostia, tengo que modificar todo esto. Seguro que por dentro, si has hecho eso así, con esa clase Dios, todas las funciones están tan relacionadas entre ellas, independientes, que tendrás que modificar en mil puntos. Entonces, eso es uno de los principios fundamentales. Bueno, el open-close, tienes una clase, tienes la clase hija que hereda, la clase padre no la toques. Sobre todo en este otro que es el disco substitution, en el que, si tú tienes una clase padre y la modificas porque tu clase hija te va a salir muy compleja, ¿qué pasa si hay otra clase que ya la está usando? Lo estás modificando en funcionamiento. Segregación de interfaces, existe lo mismo que las clases Dios, los interfaces Dios. Entonces, interfaz usuario, pues tengo ahí 27.000 métodos. A lo mejor yo quiero hacer una especialización y utilizar un usuario muy específico y me obliga a implementar todos esos métodos. Si no, pues no puedo cumplir con la interfaz. Por suyo, hacer interfaces pequeñas y divisibles. Y la inversión de dependencias, sobre todo pues que si quieres declarar una variable de un tipo clase usuario, a día de hoy la recomendación es utilizar una interfaz de clase usuario. Y luego, tú puedes utilizar todas las instancias de usuario independientemente de cuál sea el tipo de su clase. Todo esto está relacionado con la programación orientada a objetos. Y más principios, manténlo simple. No te repitas, no hagas copy paste, no le des más cosas de lo que te hayan pedido, que luego lo aprovechan para decir, oye, ya que has hecho esto, que me ha salido gratis, ¿por qué no me haces esto, 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 esto? Y, como siempre, cuando veo el tema de patrón de diseño, patrón de arquitectura, es el sentido común, no hay que aplicarlo porque sí, porque está chulo, porque me voy a sentir mejor, ¿vale? Y, sinceramente, aplicando eso, lo vais a pasar un poquito mejor, siendo desarrollado de front-end. Si os pasas a producción un viernes y resulta que luego te llaman y que ha petado algo, pues, esa cara, de luego, no la tiene el sábado o el domingo, ¿vale? Pues, sí, bueno, eso es echar Angular y TypeScript con mi equipo de Java, ¿vale? Y ya un último caso muy rápido. Sí, todo esto es muy bien, pero siempre hay que buscar una cosa, es automatizar el proceso para ver cómo nuestro código, cuál es la calidad que tiene. Pues existe una métrica de las decenas de métricas que hay y se puede automatizar el ver cómo está nuestro código, se llama complejidad cognitiva. Bueno, voy a ir muy rápido, pero sobre todo es que sirve para entender cómo de complejo nuestro código para que una persona, un humano, lo entienda. O sea, yo tengo que modificar algo que ha hecho otro y, hostia, ¿esto qué es? ¿Vale? Lo fundamental es que si tu código tiene muchos, mucha ruptura de lo que es la ejecución, eso quiere decir un if, un case o demás, incluso bucles, y si vuestro código tiene muchísimos bucles for anidados con muchos if y muchas condiciones, llega un momento en que tú intentas seguir esto cómo va, esto cómo va, o no sé, venga, consólelo. Porque no sé si va a entrar por aquí o no va a entrar por aquí. Entonces, esto, si ves tu código, es que por aquí, por allá, por allá, dependiendo de distintas variables, algunas veces no se puede evitar porque son herramientas que tenemos para programar, pero siempre hay que intentar evitar sobre todo esto, lo que es el anidamiento. Vamos a ver ahora, un momento. Vamos a pasar de la teoría, pero sobre todo lo que quiero es que veáis el ejemplo que planteo. Este es un ejemplo muy sencillo, totalmente válido, no es malo. Simplemente quiero que veáis que conforme se van teniendo bucles anidados, conforme se van teniendo condiciones, pues la complejidad, el sumador va aumentando. Si tenemos una herramienta que analiza las 40.000 clases de nuestro código de forma automática, nos dice, oye, la teoría dice que tu clase no puede tener una complejidad de más de 25. Te encuentras con una clase que tiene 400 y pico de complejidad. Mira ahí. Eso se puede automatizar, puede ser parte del sistema de integración continua. De forma que si se hace un commit, un preview y todo lo demás, se ejecuta la herramienta y no te permite hacer un deliver a desarrollo o a donde sea, si esto está gritando. Y eso se entiende, pues te tienes que poner un buen rato a intentar entenderlo. Hay más formas de hacerlo, más sencillo. Y eso se entiende, eso es un ejemplo de caso real. Es mascarado, pero son copypastas de código real. Entonces si tienes que analizar el funcionamiento de eso, pues es un poco más difícil. Entonces, ya lo último que quiero enseñaros es eso como se averigua de forma automática. ¿Y para qué nos sirve? Pues para hacerlo automáticamente. Uy, que me salto. Venga, os voy a enseñar rápidamente el sonar que yo funcionando. No sé qué he hecho, pero voy a ver. Aquí. Tengo ya el sonar que yo he arrancado. Y aquí tengo yo varios proyectos analizados cada vez que yo quiero que en el flujo del pipeline de integración pues se ejecuten varios proyectos en el que esos son los resultados. Me está diciendo fail, fail, fail. Eso quiere decir que ahí se detiene el flujo de ejecución. Eso no se mezcla en el entorno de desarrollo o de desarrollo a demo, a test, o a preproducción, o a whate, o todos los entornos que tengamos. Entonces se puede automatizar. Y luego ya se puede entrar. ¿Y aquí qué es lo que yo tengo? ¿Visto? Voy a ir a un ejemplo que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, este proyecto que tengo aquí me está diciendo que ha fallado. Pues está chequeando muchísimas cosas. Yo solo me quiero centrar en la complejidad cognitiva. ¿Cómo una persona puede entender o no entender el código? Entonces nos vamos a las medidas. Me voy a la complejidad. La ciclomática es el tema de cómo tu aplicación, tu código se puede probar con casos unitarios. Y me voy aquí y me dice que hay 434, es el contador final. La recomendación es 25. Entonces, ostias, mira, aquí tengo una clase que tiene de complejidad 433. ¿Por qué? Solamente voy a hacer scroll rápido ya para que lo veáis. Hay prácticamente un método que lo que hace es crear una tabla. ¿Acordáis del copypaste? Bueno, pues este es el método. For, 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 if, 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 un switch, un case, un for, un más for y otro más for. Y sigo. Vale, no quiero ir hasta el final. Es un caso de un ejemplo real, muy extremo, pero para que veáis que nuestro código puede ser chequeado de forma automática en un entorno de integración continua. Y tenemos herramientas para que nos detecte muchísimos, lo que se llaman los quality gates. Muchísimos puntos de control que queremos chequear. Entonces, esto es inmantenible. ¿Qué pasó aquí? Querían hacer, añadir una nueva columna, obtenerla de otro endpoint, pues que no se podía. Esto es inmanejable. Entonces, tenemos herramientas que nos permiten controlar eso de forma automática. ¿Vale? 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 Vamos a terminar ya. ¿Vale? 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 Entonces, como hay tantas charlas chulas aquí, lo que han comentado al principio y hay muchísimas del mundo de frontend, no había ninguna de tema de accesibilidad y todo lo demás. Hay tantas, hay tantas que esta es la mía. ¿Vale? La que hablaba, para que os acordéis de ellas, del tema de los Legos, lo que son los robotitos, un robot de Accenture que le gusta mucho el cubo de arquitectura y lo que son los frontend dancers. Entonces, no es mi camiseta porque esta es la de Cloud, pero son la de nuestro, como nuestra comunidad de mundo de frontend en Accenture en España. ¿Vale? Pues muchas gracias. Y os toca a vosotros. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hola, muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Me gustaría saber cómo enfrentáis a problemas como, por ejemplo, la lógica de negocio que a veces se encasula dentro de las vistas. Por ejemplo, una página web que, bueno, en una misma página, dependiendo de lo que haga el usuario, pues muestra los componentes, muestra otros. Y eso es parte de la lógica de negocio. ¿Qué suele ir a ser en ese tipo de casos? ¿En algún framework en concreto? React. Vale, en Angular es más fácil. El caso es que en React tú tienes componentes. React no deja de ser una librería para renderizar principalmente. Ese componente es una clase. Tú puedes tener también clases, Javascript, incluso si quieres clase de React, que no tenga su JSX. Son clases de lógica. La recomendación es, si nos vamos, no sé si puedo tirar para atrás, no, se me ha ido. Si nos vamos al diagrama en el que veíamos que teníamos nuestro modelo de clases, de nuestra lógica, teníamos los servicios por un lado y teníamos los componentes visuales por otro, lo fundamental es que separe la responsabilidad de renderizar de la responsabilidad de la lógica. Por supuesto, vas a necesitar incluir esa clase, pero no es una herencia. Puedes hacerlo con inyección de dependencias, puedes hacerlo con RKS, tiene muchos métodos. Pero el caso es que si, por ejemplo, quieres renderizar los datos de un usuario para poder modificarlos, el acceso a los datos del usuario en el backend, llévatelo a una clase que sea específica para hacer eso. Si tienes que modificar los usuarios o hacer validaciones de los datos, delegalo en otra clase cuya única funcionalidad sea validación de datos. Si tú quieres transformar, si tú vas a transformar del JSON a la clase, lo recomiendo, créate una clase específica que se encargue de ese JSON de coger la respuesta de esa otra clase que hace al servicio. Coja esa respuesta y la transforme, porque luego al final lo vas a poder reutilizar. Esos grandes componentes no son más que agrupaciones de formas lógicas. En React, por ejemplo, si tienes Redux, pues lo que es el ciclo de vida, pues cambia un poquito de cómo se maneja la información. Eso quiere decir, por favor, ya no uses, ya no hagas tratamiento de los datos directamente en el componente React. Hazte tus acciones, tú reduce y llévatelo a un único centro de verdad. De nuevo estás separando responsabilidades. Cuanto más sigas haciendo eso, mejor. Y no es algo decir, esto es un desastre. Puedes refactorizar lo que ya tienes. Puedes empezar centrándote en una funcionalidad y hacerlo poco a poco. Sobre todo si es algo que va a cambiar en el futuro. Porque es que es fundamental el que tu código luego se pueda modificar. El que puedas reutilizar cosas que ya has hecho anteriormente. Cuanto más lo vayas separando, no hay que llegar a una clase de un único método y un único parámetro. Hay que llegar un poco, por eso digo, el tema de duchar un poco el sentido común. Pues sí, responde eso más o menos. Gracias. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla. Tenemos aquí una dudilla y es que llevas más o menos a lo largo de la ponencia poniendo Angular o más parecido por delante del resto de Framework. Y enganchando un poquito con los principios Solid, nos gustaría saber por qué pones Angular o qué razones tienes tú en base a tu experiencia por delante, por ejemplo, de React o de Bue actualmente. Hay varios motivos. El principal, al hecho de ser un Framework y más como evoluciona en el mundo de Frontend. A lo mejor el proyecto dura tres meses, un año. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Van saliendo nuevas versiones del Framework. Cuando Angular pasa de una versión, Major, de una versión, vamos a poner, estamos ahora en la ocho, pasamos a la nueve. Puede que haya introducido cambios importantes, pero todos esos cambios están todos de una forma en la que no va a afectar si tú no te sales de Angular. Quiero decir, versión nueve de Angular, el router es la nueve, RxJS que voy a utilizar es uno compatible con esa versión. Todas las librerías de Angular, no deja de ser un compañero de librerías, están todas preparadas para ser compatibles entre sí. ¿Qué pasa con React? Y es un caso real. Con React, tú eliges React y te pones a elegir por tu propia cuenta qué es lo que vas a utilizar para el resto. Para renderizado, para gestión del Estado, para acceder a los servicios, puedes usar Axios, Fetch, puedes usar mil cosas. Tú vas eligiendo todos esos puntos. Puedes pasar del tema Karma, Jasmine, porque te gusta Jest y te gusta... El caso es que, ¿qué pasa? Pues que necesitan mucha librería de terceros y que no están todas sincronizadas en los cambios. El caso real, por aquí está un compañero que lo sufrimos nosotros, es que se pasa de React 15-16 y una de las librerías vitales para nosotros, creo que era para hacer un EJEC de Webpack sin hacer EJEC, esa dice, bah, nos hemos cansado, ya no nos la mantenemos. Y resulta ahora que utilizaba funciones absolutamente no de precate, sino ya no eran válidas y ya no podíamos seguir utilizándolas en React 16. Es solamente un ejemplo. Más ejemplos. Si tú quieres poner en tu equipo gente que lo sepa todo y que sean los más expertos del mundo mundial, a mí me da igual el framework. Pero ese no es el caso real. Muchas veces tienen que trabajar con gente junior, como se llaman, becarios. Entonces, estas personas tienen muchísimas menos experiencia. ¿Qué pasa si le abres la puerta y no hay arquitectura por detrás? Si la hay mejor, está más controlado el riesgo, pero te va a hacer las cosas por aquí, por aquí, por allí. Angular es mucho más opinionado, es mucho más cerrado, pero te va guiando en una vía. Entonces, no son razones para decir qué es mejor. Es que, según las situaciones, la mayoría de las veces puede ser una buena opción. Cuando yo tengo que defender a un cliente porque se empecina en usar React o en Angular, yo le tengo que dar argumentos. Entonces, si tú quieres utilizar React, perfecto. El tema es que hay que tener en cuenta que tienes un riesgo durante el desarrollo de tu proyecto de que las librerías, a lo mejor alguna de ellas, dejan de ser mantenidas. Siempre tienes que tener cuidado. ¿Tienes tu comunidad detrás o hace dos años que no se toca? Con Angular, si usas algo de fuera, también lo tienes que tener en cuenta, pero riesgo es menor. Ese es un ejemplo también. Luego, a nivel de comunidades, bueno, cuando hicieron la locura de llamar a Angular 2, Angular, y ahora tenemos AngularJS, la gente, pues digo, esto, ahora ya el código no vale, tengo JavaScript, ahora tengo TypeScript. Pues la gente empezó a mirar React, que fue cuando empezó a tirar fuerte. Es una opción totalmente válida. Todavía Angular no tiene la misma capacidad y no es tan eficiente renderizando como React. Se suponía que era la versión 8, pero dejaron motor IBI, no me acuerdo el nombre exactamente, que no lo han llegado a sacar. Si lo sacan, vamos a ver. Pero eso no quita, React es una opción totalmente válida. Y además, es más a bien por una serie de factores que te implican más riesgo y otras veces, pues, que lo tienes que tener en cuenta desde un principio. Si no piensas, porque no te dejan, es imposible, tienes que hacer algo lo antes posible, lo haces la tecnología que conoces. Entonces, React también, y Vue, sí, jQuery, a mí me gusta, ¿vale? AngularJS, olvídate que Google ya le pegó el palo el año pasado, lo dejó este año, en la versión 1.7. Entonces, al final, ¿va a existir React dentro de dos años? No lo sé, están diciendo por ahí que React está muerto y otras cosas así. Entonces, pero, no sé si te respondo un poquito, hay más motivos, porque son los que se utilizan ante un cliente para insistir, esto es mejor que esto otro. Para que me gusta más, algo más me gusta Angular, pero ya he perdido un poco de razón de ser, porque el Cree React app ya te dice, ¿quieres type script? Sí, acabo. ¿Vale? ¿Más cosas ya? ¿Más preguntas? ¿No? Pues, entonces, listo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.